hola zapatines con cola ay que pasa de voces como estan? muy tuve obligados con voces por estar mas live metí a ver topos ay pongamos musiquita musiqueña ah musiqueña que deliparte ya un año ponga rara ese hijo de madre si el carlos esta volteado huevas es un short huevas es un short parr es que fue madre resolución con la que terminó ese video ish a 1060 a 60 fps parr eso es lo de él y te que no es de rabia se lo miren rabiosos a ver estamos viendo este toma tu likeicinho por buen video ahi estan todos los braulio estrellas que mas que mas no se ya ese que el perlaza cuente a ver que andas haciendo bien o no añadir a modera sound ese que el perlaza ay que andas haciendo ay pero grafita que pasa whatsapp 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 pibe whatsapp la solo élite y se viene estreno tengo que hacer la carátula del estreno puedo aqui ir haciendo misiones si se juega fifita carlitos toco el brogar fifa tengo muy 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 abandonada la fifita fifa es élite sin miedo a la gloria solo fifita solo fifa solo fifa pero a los cuando llueve los peces se ponen debajo de de algo para no mojar yo que nada ellos disfrutan la lluvia disfrutan la lluvia disfrutan la lluvia game topo game topo bueno manden likeicinho de canadocinho para hacerle la receptiva promo your channel promo your channel carlos promo your channel a ver que lo que iba a hacer asi estamos acá en el obs a ver abro el minecraft chrome celular minecraft chrome celular yish cuando les un sami de 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 los peces en un lago y se ponen debajo de un punto cuando llueve mmm vea pues no lo sabia entonces de mas que impresiono donde les cayo un rayo par de que vuelta como hacer esto mientras tanto te van llegando los demás empezar a duplicación ah no te creo a empezar a duplicación a duplicación a duplicación hay que escuchar aviso de kernel de kernel captura de grabación la calidad está a 60 equipo local png se entresan con el rayito ya que como pececillo frito hey cine que andas haciendo topo cine topo cine topo topo team cine de cuenta a ver que andas haciendo pibe eh voce como esta si me cuente a ver como va todo 0105 ya no quiere dar a ver pero si lo saque autodetection anrod siguiente me voy a empezar a detectar a ver pues bien ganó ayer el madrid anda tío como así que ganó ayer el madrid pero es todo un chaval es todo un chavalillo tío gano el madrid ca-chala anda tío vamos vamos que vamos esa sala élite el bicho si uuuu ey el bicho y dime si se iban a enfrentar pero cambiaron nuevamente todo que tristeza el celuco ven que el celuco no me está tomando el celuco transmisión a power mirror transmisión aceptar no celular propiedades tan a ver dónde está transmisión de a power mirror no pues ya está no 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 a power mirror aceptar y como no lo toma oye lo está tomando ve ahí estamos ah está en negro game feo arma pues el el amistoso lulul el bicho si uuu Carlos es feo acá de Minecraft por diga el amistad feo que era el servidor que esos feos pare que mantiene cambiando de servidor topus topus propiedades a power mirror transmisión de a power mirror aceptar mea pues no entiendo ay ay mariachi la pelea de clubes o se la pondría así hey game ya jugaste los clubes o no vamos ganando y solo quedan pocas horitas para que porque era tan feo hey y si el fin de semana cuente a ver cómo te fue el fin de toputin cine toputin quedan ocho minutos de grabación pero toca decirle a alguno que juegue la liga chile se fue no que tristeza acá de Minecraft pues si falta uno del club limita uno del club dij8 ahora el servidor guardarlos para compartir titulados y la skin de puntos estelares chicos que hago con 10k de puntos estelares los guardo para 25k me compré una skin cuáles vas a comprar tickets dorados y la skin de puntos estelares queee yendo al cine un fin de cine tío yendo al cine pelota como cine fuiste al cine wtf y que viste vente a ver que viste feo hey falta uno falta uno hey feo tu no estas parece feo tu no es muy agrandada pero creo que solo tengo 10 minutos de juego si no me toca volver a activar todo pelota lol si ney pero que película viste y fuiste solo vos con los wey quesos fuiste solo que wey mira que wey que no se le fue yerri oficial buena buena hey yerri como has estado bien o no cuente a ver que andas haciendo jajaja 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 ay dios mio si 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 hey lata como estas latayota como estas desde la india lata la rey la miss univerdum fue de la india mil felicitaciones hey mi simba resucitaste que mas mi simba que andas haciendo ya la tendia una partida ponerlo del directo desde cero para que que no te quedes sin hacer nada ok si como asi no entendi asi no entendi como estan hey mi simba muy bien ios que mas mentira que andas haciendo que andas haciendo pibe anda chaval buen cerrar se fue hey no nos hace falta aca alguien pa hogar la liga como estan hey mi simba bien ios que mas mentira a ver stay held host stay held host stay held host miss univerd is hindu no is from india am no is from india she is from india ella es she is from india miss univerd cerros de ella si o no sai que si sabe que si sabe que si hey prestidio no pone eso a ver que yo tengo mascaritas estan por aqui los de sticker de lola de lola vamos punteando en la liga de clubes que categoría hey pero necesitamos a alguien mas yes i am from india oh yes lata miss univerd no a ver the champion si the champion of miss univerd is india tengo asi me alegro por ti eh mi simba porque estan perdido pelota que masan agrandado que poca humildad que poca humildad tia no 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 porque estan perdido pues a 30 fps ah si desean los 30 fps que triste eh glan como estas glan divine ay apoyen a glan divine en su canal ceño por favor no pesa nada la pueden apoyar me fui por un mes ya que en las ya que las tareas y clases ay con razón primero lo primero ay pero no hay nadie para jugar mmm 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 ok vamos, 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 vamos vamos mmm hola hola saludos a todos marlen channel que mas marlen como estas si quieres promo de canal si quieres promo de canal ya te entregué tuya vecina moderación para que la pongas y yo te hago la respectiva promo de your channel promo de your channel what are you feel our juice This beauty is the original beauty of human inner beauty is the original beauty of human crazy EN één Marlene, estás pelando cariños Batlera De paso salí de clases y de una ya hice un nuevo perfil Y nuevo banner xdxd El perfil le mostré en mi comunidad Y subí un video Hey, bien Ya hice el dedito Hey, Glan, pon el link de tu canal Para Hacerle promo A ver, yo voy Glan Divant Glan Divant Divant Saludos, Glan Vea, apoyen a Glan en su canal Apóyenla, por favor Glan, ya tengo todo en rojo Ah, pero esto no lo he visto No me había percatado De un mensaje Eso, Glan, la mejor Glan, la mejor Vamos, vamos, vamos Espero que no alcance ni a copiar Ya Saludos, Glan Lai, la idea Hola, cine Hoy, ¿qué tal? Hoy, ¿qué tal? Hoy, ¿qué tal? Hoy, Lata Espera, te traduzco Espera, te traduzco Lata Traductor ¿Cómo van los días en la anfitriona? ¿Cómo van los días de la anfitriona? Ah, muy buena Lata Muy buen mis días en la anfitriona? Es muy buen Ah, no, es que es muy buen Español, inglés portuñol Portuñol, inglés Portuñol, inglés Lata, my days Is very good I'm very good Lata I'm very, very good Saludos, Marlene Hola, chicos Eh, apoyen a Lata también del canal Ahora yo la busco Alata, yo y tú la Yo y tú la Lata Alatín Muy tu ba Lata, mis ugli Mis ugli ¿Cómo hay que ogli? No sé qué significa ogli Vea Es el perfil de Lata Ella es Lata Reproducir todo Biblia, wikipedia Eso, Lata Hacelo a Eli Te tomo a tu like Señor I'm very good Morning, my friend Bueno, es el Lata ¿Cómo estará hablando? ¿Hindú o English? Eso Lata Very good I'm very, very good Carlos, very good Later, man Ugli Es feo Ay, pero si eso es el más feo de todos Ah, no Que Lata Y Sogli O sea, Latinoamérica es feo Uuuuuh O sea, Lata Lata Es Latinoamérica Que gana mea Si, Lata Es como un Una forma corta de decir Latinoamérica Lata Que tristeza No Esas definiciones y esa contextualización que nos brindan Nah Eh, Gain Entonces No hay nadie para jugar la liga Gain Topu A ver Creo que me van a quitar la compu por unos meses Uy, mi Simba ¿Eso por qué? Perdiste el año Ay, Nea Perdiste el año Ah Pero ¿Cómo se juega eso? Ah, pero si no, no está en la liga Gain Me toca meterte Me toca meterte a la liga O manda invitación Manda la entrada Entra ahora al estar Y entra a la liga Espérenme como un patacón Hay patacón Espérenme como un patacón Lo siento, espero Lo siento Ah, ya hay Aquí llegó Patacón Puro patacón pisao Plátano Mmm Mmm Claro, no Sino que hay miedo a las explosiones Miedo a las explosiones Como así Ya voy Esperen No, dinero Acá Busca este club Mmm Un platanito Trinquito Algo de OVL Que es eso Porque eso tiene copy Como lata tremendo Tiene busca Personal Trainer Tiene busca Club Personal Trainer Trainer Creo que lo puso así Es que lo copié malito Que huevo Trainer Personal Trainer Busca así Busca así el club Tiene No te metiste Oh pues Pero es para que compitas Huevetas Ay Ay we pucha Imitar Hey Gain ¿Estás ahí o no? Ya está todo listo Carlos A ver Club Y ya empieza La imitación El 27 ¿Dónde está Cine? El Tune Cine Si ya entraste Acá lo hacen los dos maquitos No Pero yo no voy a jugar Igual Cine no puede jugar Cine no puede jugar Igual Yo creo que vamos a ganar Esta liga Sin yo jugar A ver Club Y ganamos los tres Que impresión Si Ya estás Que cine O sea Embral Pero por eso Enviar la invitación Hueveta Enviar la invitación Es que no sé Cómo funciona Eso Profeo No necesarios 15.000 Modificar Cine pero Cuántos trofeos Que tenés Poquitos Happy to My video Or laptop Or laptop Ya la envié La invitación A ver Pero aquí soy Porque no me aparece Si yo soy el prezi Game Mete a cine De filo No Yo Vamos a Vivo Vivo Y entro Seguro Ya la enviaste Posita Aparece El club O nada Más Es el nombre Pero aquí No me aparece Nada Pela Estelar Invitar Este cine Feo Es uno de estos Feos Como meten A la gente Si viene No me aparece La invitación Código de equipo Es el jugador Es uno para quien creo el equipo Mucha pero si yo no creé A ver En el club Acá Invitar A joder Nea Hey Cine Ya te lo envío El whatsapp Ya ahí te envío El link Si Ahí te envío El link Unirse con código Un código De un Unirse Ya ahí te lo envié XXXD Que pasa Capaz Te metiste A otro cine Topo Ve allá Cine está Cine Pero métete Pues al club Si te metiste Será un nido No mariachi Pero ese si será Espérate A ver Yo miro Invitar Ah Espérate Esa no era Cine Dale a esa Ya vea El segundo link Que te envié Dale a ese Dale a ese Dale a ese Sine Dale al segundo link Que te envié Invitar Oh Hay mariachi Invitar ¿Están de ganar canas? No Me lo dice a mí Que no tengo ni idea Ya Por eso Ya Te acabé de enviar El segundo link Ya le diste A ese link Vea Ya entraste Vea Ya esos miembros Ya esos Ya perteneces Al club Pero tenés que jugar Huevetos No que en este momento No sumas Mira ya tenés 8000 copas What? Que man tan agrandado Si ni agrandado Pero en liga No puedes jugar Puedes jugar Para la próxima O sea La próxima Sería en Dos o tres días Ya Pero puedes jugar Huevetas No ponerte a practicar ¿Qué es eso? Uy, paro Estoy viendo a lata ¿Qué era eso? ¿Qué tenía él? Bueno, ahí está lata Sin garaconda Sin garaconda Sin garaconda Lata Mucho leve Pero ahora ¿Qué hay que hacer? No, todavía no Jugar Jugar Pero yo te digo ¿Cuándo? Que empezaste a sumar copitas Cachando ¿Vas a jugar o qué es Cine? Para meterte ¿Vas a jugar o qué? 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 Tengo que esperar Dos días ¿Qué pone ahí para ello? Sí Tengo que esperar dos días Dos días Porque acá se entra Y como estamos en la liga Entonces te habilitan Solo cuando Volvamos a iniciar Pero si quieres jugar Ya estamos jugando Porque empiezas a practicar Ponete a león Y empiezas a subir a león Al nivel 10 Todos los puntos de fuerza Que te lleguen Méteselos a león Todos Méteselos a león No entiendes A ver Yo miro el perfil Es 37 Brattlers Vea Si los pueden meter A Sandy A Bot A León Subí a León Principalmente Bueno a ver Que yo no voy a perder Copas Bebetas Si son felices Perdiendo copas Yo no voy a perder copas Ah pero tengo Este individuo Bueno voy a que lo puede Bien 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 Así le puedes Tienen el balón Me pucha Me fui Ay no Puedo Me haber hecho El gol rápido Poder Nea Again Salva la patria Stay gay Agüetado Me levantaron Me levantaron Samaki jugando Ah ya les transmito Chapa arriba Vamos Vamos equipo Vamos equipo Ay dios mío Ya voy Ya lo voy a transmitir Ah fue pucha No alcance De andar con el balón Cine Me pucha Me pelaron No está todo por allá Por aquí Todo muy bien Gracias a Dios Saquen ese balón Saquen ese balón Saquen ese balón Ah fue pucha A veces más me la entrego A penalti Anda por el balón Anda por el balón Ay sí Me anda por el balón Miércoles Topus Ven a ver Ya entro Ya le veo Si no que voy a transmitir Reconectar Aplicar pantalla Por código 0105 Vamos a ver si entra La aplicación Lul Ah bueno me alegro Y busqué mi Simba Como va todo Y es el código De muestra Ay Madre Ya voy Ya voy Ya voy Espérenme un momento Ya voy a jugar Voy a hacer la duplicación De pantalla Si es que me da Yo no entiendo Por qué no me da 0105 Código QR Nada Es que esto me demora La power mirror Un poquito lento 0105 0105 Para que los demás Vean 0105 Empezar la duplicación De pantalla Acá Ya Estamos listos Espero que el organismo Lo ve ese Uy no lo ve No lo está marcando ¿Por qué? A ver A ver Aceptar Propiedades A power mirror Joder Aceptar Ya Ya Ahí lo están viendo Véguelo pues Véguelo 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 Hello Si me hace Lp Desde ahí Cualquiera En ese momento Estamos compitiendo Say help My host Lata Contame Cómo está todo Por allá Say help My host Oh yes Todo aquí Very good And you Lata Pues pucha Me pelaron Me metieron La pelita I sleep in your time With a bob La taza De ir a dormir Lata Véguelo Descansa Me pelaron Me pelaron Me pelaron Ay no No Gay No Evelina ¿Qué se puede llamar Evelina? Este es mucho Carechimba Par de ¿Por qué es tan bobo? No Nea Par de Qué impresión Uy Álvaro ¿Cómo estás? Me levantaron Me levantaron Me levantaron Me levantaron Miércoles Rocco ¿Qué más? Bien o no Pueden el código De la sala Ya oye Marroco ¿Cómo está? Muy tú Bon No te creo ¿Cómo? Está ahora Que ya No No Par Sí Estos dos Con los que juego Están muy regulantes Muy regular Sí Mejoremos a este individuo Y la seleccionamos Más bien Las filas Pasa el código En la sala Ahí está el código ¿No te parece? Marroco Saludos a todos Ella Pueden a Rocco X X X X X X X X Rocco Y el balón Toma tu la X Y ya Módera Sam Ya Ahí está la X Y ya Y ya Y ya Vamos que vamos Por aquí Ahora Ahí estamos A la X Y ya Módera Sam Pasa No hemos ganado Ni uno No es por 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 Pero no hemos ganado Ni uno Qué impresionado No No Ay Dios Santo Tira para el baloncine Pero no te quedes quieto Que esto no es fútbol de verdad Es otra clase de fútbol No, ni a cine Estás muy tronco para jugar esta vaina No, recargo Ay, este se regala Saca ese balón, saca ese balón Ay, Dios mío, pero por qué esta pípola es Bueno, dale pues Eso, así se juega cine Me quedo impresionado No pasa Ay Me da, están muy troncos para jugar Joder mea Parse, estos indios están muy troncos Y quien sigue con su plantita No, ni a, ese man no sirve acá O sea, tienes que ser mi máquina para eso En fin Cariño, my brother En un curso crack Paso a hablar de vos No sé, mi tupón Eso es Bueno, Carlos Me despido crack Nos vemos Bye Eso crack Ey, mi simba Excelente Ahorita le doy like y signo a tu canal A ver, un fuerza a 8 Está en fuerza a 7 Ok, no jodas con tu plantita No está haciendo nada con la plantita No, te lo deciría Hmm Están muy troncos para jugar Eso, tienen que mejorar Tienen que mejorar Bien, bien, muy válido Me levanto No te regales No te regales Ay, si me se regaló Yo sabía Si, buen madre Si Golazo Ay, creo que se regala No te regales No te regales Aguantalo 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 Ay, pepucha No Ay, no Miércoles Ay, que se va No, padre Esta la teníamos ganada No No, nada Sin comentarios No Sin comentarios Claro que contra puros 9 No, padre Bajé Este está en 500 16 copas Más las otras copas de la otra 20 copas 20 coperas Qué troncos, nena Ey, cine ¿Qué pasó ahí? Cuenté a ver ¿Por qué estás tan tronco? Estoy listo para la pelea estelar Padre, no podemos perder ni por el berraco Pues Ah, esperen, yo hago algo Esperen, esperen Un momento Un momento Vuelva y entra, haz duplicación, 0105, sale, vuelve y entra, duplicación, ve que está haciendo la aplicación, 0105, 0105, movió, no, ahora, se fue mal otra vez, en la tercer la vencida, no creo, 0105, autodetección, será que por USB dará, vamos a crear el cable, el cable, el cable, el cable, el cable, antes de que bloquee me decís, cual te vas a poner, creo que me voy a poner a Togemon, a Spike, creo que me pondría Spike, 0105, comenzar la duplicación, ya, si se está viendo o no, el OBS, no se está viendo, madre, propiedades, esto es, transmisión a Power, aceptar, ay, ya dio, ok, creo que me voy a poner a, a ver, me pondré a Spike, ey, ey, pero vos vas a bloquear, bueno, pues bloqueando, estoy listo, a los depende del mapa, lo tengo en Versailles, pero a ver, ese es cuál, pelea, el mejor de tres, triple drive, ah, hueva, está llorar, ah, no, a Rico, eh, me voy a poner a Rico, me voy a poner a Rico, a Rico o a Spike, ¿cuál de los dos?, a Rico o a Spike, pues a mí me va bien también con Rico, ah, bloquearon a Rico, es mucha la huevo, bueno, yo me pongo a Spike, sí, 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 dalo así, yo me pongo a Spike, a ver, que no se pongan a Spike, ¿por qué? sí, bueno, me pongo a Bot, a Bot Patiño, ¡no! pero ¿cómo vas a, parce? bien, es como a huevado, parce, bien, es como a huevado, si yo tengo Spike en 10, ¿cómo lo has a bloquear? nah, sin comentarios, sin comentarios, bueno, pues que lo puedes, parce, te pones un rango bajito, a ver, eso sí, este game me la está como volando en ciertos momentos, y, 9, 8, 8 y 8, hay altas posibilidades de que ganemos, que no les dé rabia, que vamos a ganar, claro que esa lola, muy duro, ya se lo puedes, gain, de una, ya se lo puedes, guapo excelente, sos un crack, guapo, gain, topo, hacelo pues gain, hacelo, ah, pues mi boito, ay, yo la boté, miércoles, miércoles, mala mía, gain, es un gay, si, esa es la realidad, no, ay, quien se va a ir, ah, me levantó, ay, guapo, gain, tírale a Lola, gain, tírale a Lola, que os en el lado, pero apuntale, deslámide. 那, a ver, a ver, a ver, más o menos, a ver, qué es, ah, eh, que le oído, qué es, Bueno, ganamos con la mínima Ganando con la mínima, señoras y señores Y se repite el partido No, pero con gain es que pariera sus partidos No Gain, topo Fue pucha, me levantaron Paco, crack Ya voy, ya voy Ya voy, pibe Ya voy, ya voy Eh, no nos podemos dejar empatar Ay, fue pucha Mariachi Ay, no me la tires Yo voy viendo, yo voy viendo, yo voy viendo Vamos a la despegar Seguin es una gononea Fue que lo puedes Ey, Ariancho, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tan perdido? ¿Por qué tan perdido? Cine, topo Hola parte, se pone el ambiente épico Vuelvo, vuelva, ¿qué? Vuelve la leyenda ¡Excelente equipo, muy bien, los felicito Solo él y te sigue sumando el equipo El club 158 Y podemos volver a jugar Esperen, esperen que me toca volver a reanudar Volver a reanudar esta vaina Ya voy Que no sé de dónde es Es la Power Mirror Cierra acá Cierra acá Vuelva y abra Yo no he jugado Este club es que es muy agrandada Yo digo lo mismo Pero tú no es muy agrandada Muy tú agrandadinho Muy tiño Pero tú no agrandado 0-1 o 0-5 Pero tú no agrandado A ver si ya dio de uno Pero no da lo ese Porque lo ese no lo lee Propiedades Transmisión Aceptar Listo, ahí da Ahí volvimos a entrar, señoras y señores ¡Chuu! ¿Por qué agrandados, Gaydon? Ah, por juguerte la vida Hey, repetimos la misma La misma doce o qué? ¿O me pongo a Spy? ¿Cuál de los dos? ¿A Spy o a Rico? Cuenten a ver ¿Me pongo a Spy o a Rico? Ay, parce, qué impresión Casi nos pela Vale, pero ¿por qué bloquea a Spy? Bueno, en fin Yo me pongo a Rico Oye, pues ¿A People qué? Ah, ya ganamos Ah, igual que le puso a León ¡Qué máquina! Vamos a ganar Más puntos para el club Sí, 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 sí Eso es lo de él y te Hey, Gaydon No jodas contigo Gaydon No jodas contigo No, no, no Volvete a poner a la piratica Volvete a poner a la piratica No jodas contigo Tío es mi tronco Los desbanearon muy feo Adriancho Topo Adriancho Topo Uy, ya nos iniciamos Señores y señores Se dejó venir esta vaina Debemos de ganar Hay que ganar Eres súper malo Para ahogar con ti No lo sabes usar Es verdad Comparto Comparto Es súper malo Agro Parce, ¿verdad que nos vamos a enredar ahí? ¡Hey, Pilos, con ese ball! ¡Ve está el balón! ¡Ve, no me fui! ¡Ey, pero háganle, pues! ¡Gay, no te peguéis! ¿Por qué se pega, Joaquín? ¡Eh! ¡Vale, el equipo está bravo! ¡No está tan fácil! ¡Eh, me levantaron! ¡Ay, qué pucha! ¡Ey, háganle, pues! ¡Háganle, pues! ¡Ah, qué! ¡Ah, no te creo! ¡Ve, no te lo puedo creer, niña! ¡Gay, no ha puesto la especial de... ...de la piratica! ¡Parse! ¡Cóbanse, con ese balón y bótenlo! ¡Ya voy! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Uy, parce! ¡Qué es esto tan pesado! ¡Ese equipo qué! ¡Parse! ¡Será que empatamos! ¡No, me apropiamos empatar! ¡Vean, empatamos! ¡Ay, parce! ¡Ay, bueno, vamos a hacerla, pues! ¡Vamos a buscar serios! ¡Puede que la gente juega mucho! ¡No teme a hacer qué! ¡Uy! ¡Parse, no te lo puedo creer! ¡Ay, Nea, no! ¡Bien, pero no ha dicho ni miércoles! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Ah, pues, pucha! ¡Cómo voy a ir! ¡Ya lo puedes! ¡Eso! ¡Ya voy! ¡Puede madre! ¡Ay, no me esperaba! ¡Parse! ¡Parse! ¡Ay, no te creo! ¡Ay, parce, no! ¡No! ¡Vean, sin comentarios! ¡Sin comentarios! ¡Ey, no podemos perder, pues! ¡Para ganar un equipo! ¡De ellos! ¡Qué! ¡Ey! ¡Qué! ¡He! saque el balón yo sabía vamos a devolver el balón yo sacándolo no 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 es una cueva sin comentarios hacer el guaco parque empatamos parque no podemos perder ah pues pucha coma miércoles no 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 nos ganó un man de fuerza 7 ya no tengo más tickets ya no tienes suficientes por eso nada que hacer eh igual ya ganamos ya tenemos 180 bien 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 ya nada que hacer no se ve que pro carlos haciendo la triple kill eh el casero no va a ir la triple kill que elite que elite jajaja bueno equipo bien jugado me da un par de games como canzone con tip no wow los mejores compra 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 que no no tengo para comprar ya me los gasté eh pero como vamos a perder en esa última esa última no hemos de haber perdido pero en fin hey los voy dejando tengo que dar clase ahorita estos son los mejores manéense bien yo los bendiga hey bien jugado excelente yo les puse bien jugado si bueno chao limpio que me voy hey manéense bien calos hice una nueva miniatura te la paso luego águenle pues cuno hago click de la hago click de la triple si calos no puse niña a ver la calle que tenés no son 50 puntos de fuerza son 50 puntos de fuerza si era eso son 50 puntos de fuerza ah si tengo una caja a ver que sale 47 monedas 24 de chatarra puntos para arriba puntos para tara bien para tara ya se salió subí a youtube la triple tune hágale pues ya la subiste los dejo pues manéense bien parejado con un man de 35k y otro de 30k 35k y 30k que maquio hey chao manéense bien de los mejores los mejores guacos es un crack game crack todos todos chau 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 manéense bien chau chau chau